Y gracias a los demás miembros del equipo que nos permiten llegar a ustedes cada día en este programa de mañana. Mire, hay un dato curioso en la prensa nacional del día de hoy, y es que el Tribunal Superior Electoral, no, el TCA, Tribunal Superior Administrativo, en un recurso de amparo, ordena a la Procuraduría General de la República levantar una alerta migratoria que había en contra de un señor desde el año 2002. Diecinueve años de alerta migratoria contra este señor que aparentemente no viajaba, porque si hubiese viajado, más antes hubiese hecho las gestiones, ¿verdad?, de que se la levantaran. Pero oigan por qué la alerta migratoria estaba establecida, porque su nombre era parecido a alguien que estaba siendo buscado. Y para evitar una confusión, entonces le pusieron también una letra. Qué vaina, ¿eh? Oye eso, o sea, no era un tipo que había hecho absolutamente nada. No estaba siendo investigado por la Procuraduría, no había tenido antecedentes penales. Bueno, una persona limpia en términos de sus antecedentes. Y entonces, pero su nombre se parecía a otra persona. Yo recuerdo que a mi padrastro, Juan de la Cruz, lo paraban cada vez, porque su nombre era muy común. Y había como uno o dos Juan de la Cruz que estaban, que tenían alerta roja en los aeropuertos, sobre todo en los aeropuertos internacionales de las Américas, que era lo único que había, que uno tenía que viajar por ahí obligado. Y eso era cada rato lo metían para el cuartico, como dice la gente. Entonces, esa es una situación. Y eso me llega a colación a mí el tema de lo que pasó en la República Dominicana con el ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez. Y el análisis que he hecho, incluso escribí un artículo que no he publicado todavía, y lo voy a hacer en los próximos días probablemente, sobre mi propuesta, mi planteamiento con relación a este tema. Miren, en la investigación penal hay dos temas, hay dos momentos en la fase preliminar. La fase preliminar es la fase de investigación del crimen, del delito, que comienza a partir de tener la noticia criminal, como dicen los abogados penalistas, la noticia criminis. Después que usted tiene la noticia criminal, pues entonces comienza un proceso de investigación. Vamos a ver, vamos a suponer, le informan a la autoridad que hay un cadáver en la carretera a San Francisco con Trova, por ejemplo. Entonces ahí comienza la investigación, se levanta el cadáver, se chequea quién es, se habla con los familiares, quiénes son sus amigos, con quién se relaciona, a dónde estaba, a qué hora salió de la casa, si salió de la casa. Bueno, toda la investigación y comienza a interrogarse gente. Eso es lo que se llama investigación. Es la fase preliminar del proceso. Pero hay una investigación preliminar, muy preliminar, previa a esa fase, que es la que se da con algún tipo de delito. Por ejemplo, delito de lavado, delito de narcotráfico, delitos de tráfico de armas, tráfico de órganos, ese tipo de delito, lo que se llama la criminalidad organizada, ese tipo de delito, necesariamente debe de tener una fase liminar, en la cual es una fase oculta, una fase subresticia. Porque, por ejemplo, para yo poder establecer, ok, vamos a ponerlo más claro con un ejemplo. Yo sospecho de que A está lavando dinero de B, que es un reconocido narcotraficante, por ejemplo. Yo no puedo decirle a A, ni pedirle al juez, ni pedirle a, o hablar con él y decirle, mira, yo te voy a intervenir o a interceptar tu teléfono. Yo tengo que ir donde el juez, presentarle al juez algunos elementos que me prueben a mí, aunque sean indiciarios, que le prueben a él que realmente yo tengo una sospecha justificada. Y esa sospecha justificada, yo la voy a utilizar como un mecanismo para que el juez me apruebe una interceptación telefónica. Pero yo no le puedo decir a A que le voy a interceptar su teléfono. Eso tiene que ser subresticio, ¿verdad que sí? Entonces, en definitiva, en definitiva, yo obtengo la información en la medida en que no lo diga. Bueno, con las alertas migratorias ocurre algo parecido y es lo siguiente. Cuando yo comienzo a investigar en una nación con tantas debilidades como la nuestra y un país donde todo el mundo es familia, donde todo el mundo está relacionado y donde hay tanta falta de honradez, la gente que está siendo investigada, que le acaban de pinchar un teléfono, que le están revisando sus cuentas, puede recibir esa información. Puede recibirla a través de quién? De un empleado, de un secretario, de un empleado, de cualquier persona que por casualidad, o hasta de los mismos bancos. Cuando usted está averiguando en los bancos, ustedes se creen que no hay empleados que vean y digan, ay carajo, pero esta es la cuenta de fulano que es mi amigo. Y lo llaman fulano, mira, te están investigando, ten mucho cuidado lo que tú haces. Eso pasa, eso pasa. ¿Por qué? Porque hay un problema humano que tiene que ver con la relación. O sea, se trata de fulano, que es como mi hermano, un hombre con el que yo he salido muchas veces y he pagado muchas veces la cuenta de la comida que no hemos comido, para poner un ejemplo, o que yo tengo una amistad desde muchacho y le doy esa información. Entonces, esa persona recoge todo lo que pueda y se va del país. ¿Ahí funcionarían las alertas migratorias? Claro que sí, claro que sí. Yo pienso que quitar definitivamente las alertas migratorias no es estratégico ni prudente. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es pedirle al juez que las autorice, ¿ok? Que las autorice. Y la autorice por un tiempo determinado porque no le puede poner una alerta migratoria por toda la vida. Así como la interceptación telefónica, que es todavía mucho más invasiva, porque la interceptación telefónica invade tu privacidad. Y ahí salen a relucir cosas que no tienen nada que ver con la investigación, pero que tú tampoco quieres que se aireen. Incluso la ley le prohíbe, el código le prohíbe al técnico que recibe la información y que redacta la transcripción de lo que escuchó por el teléfono, que lo que no esté relacionado con el caso no puede aparecer ahí, so pena de que eso pierda valor jurídico. Porque ven acá, si usted está en medio de un bregete con una mujer casada, suponte tú. Esa información no tiene nada que ver con lo que te están investigando y tú no la puedes airear. Entonces, las alertas migratorias yo creo que es un error. Señor, claro, en este momento no tenemos ley para sustentarla. Y eso yo lo comprendo y estoy de acuerdo con que no tenemos ley para sustentar las alertas migratorias, tal como ha venido sucediendo. Pero no se puede prescindir de ella totalmente porque entonces le amarra las manos al órgano de investigación, al órgano de persecución. Si en medio de una investigación de una persona, de esa investigación preliminar que se hace de manera subrepticia, oculta, tratando de buscar elementos, datos e información para poder proceder a perseguirlo penalmente en un futuro cercano, si esa persona se entera se va del país y no hay forma de detenerlo en el aeropuerto. Ahora, ¿qué se puede hacer? Bueno, vamos a hacer un híbrido intermedio. Vamos a modificar la ley, el código procesal penal y vamos a agregarle dentro de lo que tiene que ver con impedimento de salida una alerta migratoria como un mecanismo de investigación del Ministerio Público que le permita durante un tiempo determinado, entre 15 y 45 días, no más, 15 y 45 días, poder establecer una alerta migratoria en contra de un ciudadano, pero autorizada por un juez para que garantice los derechos. Y que si esa persona intenta salir del país o tiene que utilizar su condición de libertad de tránsito, entonces puede acudir al juez para levantarla, alegando, con alegatos que permitan que el juez diga, bueno, está bien, te la vamos a quitar para que tú hagas ese viaje. Pero ahí se transparentiza todo, porque el tema aquí está en el sentido de que todo se hacía de manera subrepticia, con días, y se te violaba un derecho que tú ni siquiera sabías que te lo estaban violando. Y miren, por ejemplo, lo que pasó con ese señor del día de hoy, de la información que está en el listín diario en que el Tribunal Superior Administrativo, el TSA, dicta una resolución, dicta una sentencia en la cual, juzgando un amparo, ordena a la Procuraduría levantar una alerta migratoria del 2002. 19 años tenía esa persona con esa alerta migratoria que no podía salir del país. Y eso es señal de que se está jugando con ese derecho. Ahora, también hay que pensar, hay que hacer un equilibrio y pensar que el órgano de persecución, el Ministerio Público, tiene que tener herramientas para investigar, porque si no, entonces le vamos a amarrar las manos al Ministerio Público, y no debe ser. Lo que quiere decir que yo lo que propongo es que las alertas migratorias se mantengan con una base legal, jurídica, así como las interceptaciones, que se le dé un plazo al Ministerio Público entre 15 y 45 días para mantenerla, porque en ese tiempo ya él va a conseguir los elementos suficientes para llevar a una medida de coerción. Y si no lo encuentra, ¿por qué no lo hay? Punto. Exacto. Ok. Entonces, yo pienso que es una manera de equilibrar la situación. Por eso, creo que a veces dicen que todo obra para bien. No hay mal que por bien no venga, dicen la gente. Fíjense que lo que le pasó al procurador, al ex procurador general de la República, Diana Lain Rodríguez, ha servido para levantar la sábana del tema de las alertas migratorias y para que estemos elucubrando de cómo solucionar ese problema. Así es la vida. Pero yo pienso que lo más prudente es eso. No atar al Ministerio Público, pero tampoco violarle los derechos a la gente. Y para eso, yo propongo esa fórmula que pudiera resolver el problema desde el punto de vista legal. Muchas gracias.